Me siento feliz Muchachas gozando también preparando muchas golosinas También preparando muchas golosinas Y es que aquí también, es que aquí también Se canta y se toca, aunque cosa poca Pero siempre hay quien can de amor Y quejen y a sus sagras leyes Quiero que tú selle tus ideas preciosas Allá no te gozan las fiestas de reyes Allá no te gozan las fiestas de reyes Los bellos halagos salen derrobando Cantando aguinaldo a los reyes magos Todo sentir barco aquí lo elimina Cuando la vecina trae en una vista Muchas cosas fritas y otras golosinas Muchas cosas fritas y otras golosinas Con barba de armiño Con barba de armiño Acá es Santa Cruz Que es igual que un dios A todos los niños Múltiples cariños En las vecindades Llenan de bondades Al grande Y aquí como en Puerto Rico En las navidades Como en Puerto Rico En las navidades Múltiples cariños Múltiples cariños Múltiples cariños Gracias por ver el video.